En la 101.7 es momento de celebrar, disfrutar e inspirar en el mes del orgullo. Los 40 presenta Conversaciones de Divas. Atra grande, diva del ambiente, tú serás mi dama de honor. Conversaciones de Divas con Javier Amena. Nuestro invitado de hoy, Cani García. Bueno, estoy muy feliz porque estamos aquí en Conversaciones de Divas en los 40 y en el capítulo de hoy nos acompaña esta cantautora, compositora, productora y seguramente muchas otras cosas más, aquí la vamos a descubrir más. Ella es Cani García, una mujer puertorriqueña. Y nada, estoy muy feliz porque yo como compositora también tengo muchas ganas de preguntarte cositas ahí, de cómo hacer las canciones, no sé. Y para partir, nada, quería partir por tu nacimiento porque es algo muy loco que me encontré en tu Wikipedia. Yo dije, ¿siempre a Wikipedia me has invitado? No creas todo lo que lees. Ah, bueno, ¿por qué? Sí me siento, perdón, que tu papá era cura y salió de ser cura. Todo el mundo te lo va a preguntar eso, ¿no? Es que ya eres hija del romanticismo máximo, si pasó eso. Sí, es cierto. Sí, mi papá era sacerdote y fue cura 10 años. Y, bueno, de hecho, sus hermanos son curas. Tiene dos hermanos sacerdotes, ya llevan 50 años de sacerdocio. Y, bueno, mi mamá era la directora del coro. Y, bueno, mi papá viene de España a Puerto Rico y quiere armar un coro. Y entonces le dicen, mira, esta chica, maestra de música y canta y esto. Y quizás ella te pueda ayudar a dirigir el coro y nada, se conocen. Y varios años más tarde, pues, se enamoran. Y de ahí, pues, obviamente, pues, sale toda mi familia. Yo soy la menor de tres hermanos. Pero sí, al comienzo de mi carrera era como una pregunta recurrente. E incluso ahora creo que porque pasan los años y la gente quizás se enfoca más en los proyectos, pues, no van casi a la raíz de todo. Y quizás no me hacen tanto esa pregunta. Pero cuando sale de alguna manera, pues, siempre es como un súper tema de conversación. Porque, pues, obviamente es una novela. Es una novela de donde sale la historia. Sí, pues, eso como que deja el descubierto también. O sea, a mí me llama la atención también tu obra. Como cómo poder hacer una y otra canción romántica y mantener la frescura también. Eso me llama la atención de tu obra. Y, nada, felicitaciones por eso porque me he puesto unas playlists ahí. Y a pesar de que tú tocas un lugar como súper mainstream, mantienes como algo muy, muy fresco a la vez. Entonces, ole por eso. Gracias. 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 Yo, yo, no sé, yo creo que también cuando uno se dedica a ver. En mi caso soy de mucho hablar, pero también soy de mucho escuchar. Y creo que, no sé, hay cosas que se vuelven recurrentes. A mí en los viajes y demás, cuando uno se sienta hablar con la gente, te das cuenta que a veces, aunque crees que has escrito del dolor en diversos aspectos, siempre alguien te hace hacerte ver que no, que como si estuvieras comenzando a escribir de alguna forma. Lo mismo con el amor, lo mismo con la temática social, o lo mismo con ciertos ritmos o ciertas melodías a las que ya fuiste. Y lo comparo de alguna manera, así diciéndolo ahora, como cuando, no sé, fuiste a un país que te encante, por decir, cualquiera, República Dominicana, porque lo tengo al lado de Puerto Rico, y te dicen, ¿fuiste a la República Dominicana? Y dicen, sí, claro, claro que he ido. He ido cinco veces y fui a Punta Cana y me la pasé súper bien. Y me monté en una motocicleta y me llevaron a estas montañas increíbles. Y te dicen, pero, pero adiós, ¿no fuiste a la Romana? Y de momento te cuentan de un país que te das cuenta que era como desconocido para ti. Y dices, pero ¿y cómo no he conocido esto? Un poco a mí así me sucede a veces con las historias y las canciones. Me creo que he escrito un montón de cosas ya y que hay gente que me dice, ¿no te cansas de escribir de ciertos temas? Y creo que me sucede eso. Siempre me viene un La Romana que no conocía y que me hace regresar a El Lápiz y querer volver a escribir sobre ella y visitarla. Ah, mira, he estado en La Romana. Estuve ahí en República Dominicana, sí. Increíble, increíble. Nada, lo digo por decir un país, o sea, con cualquiera. Hablar de Buenos Aires y que te hablan de Córdoba, no sé. Lo mismo con Chile, todos los países. Como que siempre la gente nos cuenta cosas que nunca creemos, que lo sabemos todo, que hemos hecho todo y nos falta tanto por caminar. En los 40 celebramos el mes del orgullo. Escuchas Conversaciones de Divas con Javiera Mena. Seguimos aquí en Conversaciones de Divas. Estamos con una diva, otra gran diva de las que hemos entrevistado. Y esta es una tarde muy especial porque estamos con Cani García, de lujo. Y aquí estamos junto a ella, que creo que estás desde Miami, ¿no? Sí, desde Miami. Estoy aquí en mi casa. Ella es de Puerto Rico. Su acento la delata, pero alante. Qué bueno, qué bueno. Porque a veces me pasa que me dicen que no soy boricua porque pronuncio las R. Y la verdad que me causa mucha risa. Y digo, qué publicidad nos han dado, tú sabes, los compañeros urbanos. Pero sí, pronuncio algunas R y otras L. Pero el acento nuestro va un poco más allá de solamente una letra. Sí, no, eso de la R es muy gracioso. Yo me río un montón. También estuve en Puerto Rico trabajando ahí con varias personas, con los chicos de la banda de reggae, que tengo mucha mala memoria. Cultura Profética. Cultura Profética. Ah, pero esos son unos animales, unos capos en lo que hacen. Son buenos, buenos. Increíble, ¿no? Y bueno, también hiciste algo con René. Bueno, tú tienes un montón de colaboraciones. Y no solamente a la vista, también eres compositora, que es algo que a mí me llama mucho la atención. Porque como esa cosa de desdoblarte y de escribir para otros, como, bueno, has escrito hasta para Chayanne, hasta para Jennifer López, no sé. ¿Cómo es tu faceta de compositora? ¿Cómo trabajas así para otro? Algo que a mí también me gustaría hacer, pero al final nunca lo hago mucho. Pero tú sí que le has... Pues no lo hago mucho. No lo hago tanto. Pero nada, la verdad que a veces me sucede que hago clic con gente o que me encuentro en algún lado y me consideran para cosas y creen que lo que hago, no sé, hago un vestido que a ellos les pueda quedar bien. Y me dicen, mira, ¿por qué no me haces algo? Y no sé, a veces me ha salido, pero no es algo que busco o que lo tengo así como, digamos, como vocación, el escribir para otras y otros. La verdad me cuesta un poquito y me lo disfruto un montón. Porque Cani García, pues, tiene unas grandes limitaciones, tanto vocales como de, ¿sabes? Tanto mi manera de cantar, como mi propuesta, como tantas cosas que quiero, que quisiera a veces llevarme la contraria y no puedo. Entonces, el escribir para otros me permite llevarme la contraria. Hay temas de los que nunca escribiría, aunque me pidieran, porque van en contra quizás de mi manera de pensar. No sé, como por ejemplo que me hablaran de cualquier canción que ponga a la mujer en un lado bastante machista o misógeno, no sé. Como que, obviamente, quien me busca para eso, pues, poco me conoce. Pero sí, por ejemplo, me divierto con gente que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, como Chayanne. No sé, es un tipo de canción. A veces, si me voy por el lado rítmico, un lado rítmico que no es el que yo suelo explorar. Cuando exploro lados rítmicos, para mí, siempre busco algo más folclórico, como es el caso de la canción que escuchamos de Carlos. Siempre me voy hacia ese lado más folclórico. Entonces, cuando es una balada, pues, también, el vocabulario de Chayanne no va a ser el mismo mío. Él tiene una manera de decir las cosas que lleva años, con una fórmula que le ha funcionado. Entonces, eso me gusta, porque es como sacarme totalmente de quién soy. Y me divierte, pero lo hago poco, porque también me ha pasado que he tenido el gusto de que en los últimos años he tenido mucho trabajo en mi carrera. Y eso me ha hecho como no poder hacer estas otras cosas que me divierten un montón. Pero cuando lo he hecho, me encanta. Y me fascina cuando no tiene nada que ver. No sé, por ejemplo, estar con Jennifer López, conocerla y darme cuenta que somos dos mundos que no tienen absolutamente nada que ver. Pero qué bonito que uno pueda crear fuentes y darse cuenta que bien cuando uno tiene amistades o colegas que enriquecen el camino por eso mismo. Porque no hace ningún sentido, ante los ojos de cualquiera, que las dos fuéramos amigas o que yo pudiera estar en la casa y escribir canciones acerca de cosas que ella me cuenta. No sé, es algo que me divierte un montón. O en el caso, por ejemplo, de hacerlo para otros que sí, es más mi lenguaje. Como, por ejemplo, para Alejandro Sanz. Hacer cosas para cuando él hizo un dato con Roberto Carlos y me piden una canción. Eso me encanta porque sí es más mi ADN. Entonces, no sé, es otra parte que me he disfrutado un montón. A Tego Calderón también hiciste algo, ¿no? Con Tego Calderón hice algo, sí. Hace muchos años y es alguien a quien le tengo muchísimo cariño. Y no sé, me encantaría que estuvieran sucediendo cosas con él porque tiene una voz tan particular. Y también, por otro lado, ¿cómo? Pionero. Sí, es pionero. Y es un tipo que desde el comienzo para nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas va muy a la raíz de lo que es la bomba, que es la música autóctona nuestra, que un poco de ahí hay muchos elementos del reggaetón que nacen de ahí. Entonces, para mí Tego es como no solamente hablar de un pionero, sino también hablar de alguien que abrazó nuestra cultura y tradición para llevarla a algo que en aquel momento era súper innovador, que era lo que él hacía. Estamos de vuelta en Conversaciones de Diva en los 40. Soy Javiera Mena y cada semana de este mes de junio les estaré acompañando con invitadas e invitados de la comunidad LGBTQ+, para celebrar este mes del orgullo. Estamos aquí con Cani García, la nueva invitada de este programa, y seguiremos conversando aquí con ella. Hace un ratito tú hablaste rápidamente de toda la cosa machista, la violencia machista de Puerto Rico. Yo estuve en República Dominicana. Puerto Rico lo sentí mucho más progresista que República Dominicana, la verdad. Pero, no sé, me gustaría que me cuentes un poco de eso. Siempre me gusta escuchar a los habitantes cómo está la cosa. Tú tuviste grandes titulares sobre este tema, entonces me gustaría que me hablaras. Bueno, sobre la violencia machista, yo creo que en Puerto Rico en este momento es como que hay un foco de atención muy grande. Tenemos una colectiva feminista como que lleva muchísimos años trabajando, trabajando, haciendo, yo creo que dos llamados, hay muchos más, pero creo que los dos que tienen un foco de atención bien grande en mi país. Uno es el tema de poder por un momento ya, de una vez y por todas, declarar estado de emergencia por la cantidad de, obviamente, de asesinatos y casos que han existido de violencia de género, en especial, obviamente, como todos los países han sucedido en lo que fue el 2020, un año donde después el agresor estaba, yo creo que todavía en una situación más compleja que nunca y también la víctima en una situación más compleja donde era tan difícil al mismo momento quizás comunicar. Y bueno, la cantidad de casos en mi país es absurda. Todavía se nos habla de un posible estado de emergencia en el cual ha quedado, digamos, rezagado porque después en Puerto Rico, igual que pasa en muchos otros países, hay como, obviamente, más allá de opiniones, todo esto tiene que pasar por Senado, todo esto tiene que pasar por legisladoras y legisladoras, los cuales en un momento, en vez de apoyar y ayudar y hacer esto visible, y hacer, más que todo, no visible, hacer esto ya de una vez y por todas expuesto, pues, sin embargo, hay muchas personas que lo que han hecho es tergiversar y traer el tema del fundamentalismo, de la religión, de otras tantas cosas que desvían la atención. Obviamente esto, al igual que pasa con el tema LGBTT y Q+, que son un montón de cosas que suceden en el país, pero lo otro, en cuanto a la colectiva y las cosas que han hecho, es el traer algo tan importante para mí, que es que en las escuelas en Puerto Rico sea obligatorio el que se den clases de perspectiva de género, de que desde las escuelas los niños y niñas puedan tener ese acceso, y eso, pues, para mí es una manera brutal de poder atacar directamente la raíz, y de poder, a mí, desde que hubiera sido niña, me explicaran un montón de cosas que he tenido que desaprenderme, hubiera sido maravilloso. Entonces, ahora mismo en el país, creo que una de las cosas que está en los titulares frecuentemente es el estar en contra y a favor de lo que es la perspectiva de género, que es como que lo más que ha estado visible. Sí, qué buena, sí, eso en Chile, no, no existe aún. Ah, pues, en eso estamos un poco adelante, pero, y creo que también ha habido un movimiento por medio del Arnoce en Chile con la clase artística, pero después yo siento que después de que literalmente sacamos al gobernador pasado, ha habido como un activismo muy grande por parte de la clase artística, de atreverse a hacer vocales, de darse cuenta del poder que tienen en redes, y de quizás no tener ese, más allá de no tener ese miedo, tener una empatía realmente activa, porque la gente, pues sí, cuando tú te reunías con ciertas figuras públicas, pues te hablaban de, no, sí, yo entiendo, y la perspectiva de género es importante, o apoyar a la comunidad es importante, o hablar del estado, declarar estado de emergencia es importante, pero no eran vocales en las redes, y hoy en día, pues sí se está dando mucho en mi país que la figura pública está siendo muy vocal, está siendo muy activa, y en eso, pues, ha habido grandes mejorías. Creo que por eso, quizás, cuando vas a Puerto Rico, pues, vas a ver ese tipo de cosas que cuando comparas con países hermanos, dices, bueno, aquí estamos adelante. Eso no quiere decir que, bueno, que nos queda un montón por hacer. Sí, total, Centroamérica, yo siempre lo he considerado muy machista, yo estuve en Cuba, bueno, que no está, no está, es diferente, pero a mí me llama la atención que a la chica, había una chica al lado de pie, y la mandaban a comprar cerveza, como anda a comprar cerveza, como que fuera, y era como todo muy, como una empleada, y era la novia de uno de los chicos, y yo estaba ahí porque era amiga de uno, pero, pero un nivel de machismo mucho más grande que en Chile y Argentina, yo he visto ahí en Centroamérica. No sé si las cosas han cambiado, yo he visto hace mucho tiempo, y ahora en Puerto Rico estuve rodeada de músicos, que es otro ambiente, pero sí, Centroamérica siempre se ha caracterizado por ser muy machista, sí, totalmente, sí. Sí, nosotros en ese sentido, pues, creo que para lo bueno y para lo malo, pues, obviamente estamos colonizados, y creo que nuestra relación con los Estados Unidos lleva tantos años que hay mucho de nuestro ADN que, nos guste o no, tenemos un ADN en muchas cosas gringos, o sea, un montón de cosas, y te lo puede decir la persona más independentista, como la persona más estadista, la que quiera que seamos Estados, cualquiera de los dos extremos, porque nos criamos en una idiosincrasia donde, desde los centros comerciales, la comida que consumimos y la música que escuchamos, es muy difícil que no nos entre también una cultura americana en ese sentido, y creo que eso tiene también un efecto en la manera en que nos comportamos, en cosas muy malas y en otras quizás menos malas, como para mí es el tema del machismo, no diciendo que en los Estados Unidos no haya machismo, pero quizás nos manejamos de una manera diferente a países tan cercanos como hablar de Cuba y Dominicana. O sea, eso no quiere decir que la violencia machista, la violencia de género no exista, es simplemente que creo que hay como que quitarle la primera capita superficial, que es la chica que está comprándole la cerveza a todos los varones. Quizás no es eso, pero sí ves un montón de otras tantas cosas, o la música que se ha hecho tan famosa de nuestro país, que está tan y tan cargada de este tipo de temas a la vez. Sí, totalmente. En los 40 escuchas conversaciones de divas con Javier Amena. Estaba aquí en los 40 escuchando conversaciones de divas en este mes del orgullo LGBTQ+, como dice Kani, nosotros decíamos más. Y ya estamos casi terminando este primer capítulo que tenemos junto a Kani García. Nada, te quería hacer como preguntillas así locas. Tú eres una mujer muy valiente, eres muy valorada por la comunidad LGBTQ+, porque te ha atrevido a decir toda tu autenticidad. Gracias. Eso lo valoramos mucho como en Latinoamérica, que la verdad, no sé, nos cuesta decir las cosas a la cara y ser auténtica. Entonces, no sé, como preguntarte algo muy heavy que me pareció y cómo lo viviste tú como niña en Puerto Rico. Y creo que hay terapias de conversión ahí. Eso es muy heavy. Eso es como... O no, o no. Es horrible. Es espantoso y es horrible, sí. Eso es como de los años 40, así, no sé. Es un asco. Y lo peor es que va a continuar. Es horrible. Nosotros, bueno, hemos hecho a nosotras y nosotros, o sea, no solamente gente de la comunidad, aliados y aliadas que han intentado explicar. Porque yo creo que lo peor es que cuando alguien quiere que las cosas no se ven, manipula con una desinformación, como quien dice, medio conveniente a lo que el otro quiere escuchar, lo medio confunde y hace ver que le dice cosas muy locas, por ejemplo. No, esto de terapias de conversión, lo que quieren decir es que si esto continuara, es que la niña y el niño, si son trans, si sienten que son trans o su identidad de género, pues a sus 8 o 9 años pueden recibir terapias hormonales y el niño y la niña decidirlo desde los 8 años. Y entonces esto se lo dices a una persona mayor y te dice, no, 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 cero. Las terapias de conversión deben de seguir. O sea, por eso te digo, han confundido mucho. Y cuando cualquiera de nosotras y nosotros explicamos de lo que se trata, no es otra cosa que el maltrato infantil. O sea, estamos claros. O sea, esto es, en Puerto Rico se puede, está ahora mismo la oportunidad de que unos padres entiendan que una niña cuya orientación sexual entienda a ella es lesbiana, bisexual o cualquiera de las siglas, los padres tienen, la madre y el padre tienen la potestad de llevarla a que entre psicólogos, y a veces le llaman psicólogos religiosos que me encantaría entender un poco ese término porque tengo doctores, amigos y amigas en psicología que no se practica. La psicología religiosa es una cosa que no existe. O sea, tú puedes ser religiosa y religioso, pero tú eres psicólogo. No tienen una cosa que ver con la otra. Entonces, en Puerto Rico, ahora mismo una niña, pues, es obligada a recibir la terapia y no tiene opinión. Lo que se intentó con esto y lo que intentábamos que no logramos fue explicar y decir, o sea, lo que queremos es que una niña a los ocho años, y digo niña por dar un ejemplo, pueda decir, yo no quiero ir. Yo no deseo participar de esto y ella tener potestad. Y eso fue lo único que intentamos con esto. O sea, que la niña en este caso pudiera decir, no quiero ir a esto porque esta es mi orientación sexual y si a algo podemos ir es a buscar terapia todos para que ustedes puedan entender un poco más sobre mi orientación, sobre el camino, sobre cómo ustedes pueden ser herramientas, pueden ser padres y madres capacitados en el tema, pero no al revés, no convertirme en algo que no soy. Y es triste, pero esto es una batalla que ya ha acabado hasta el momento, que no ganamos y que, bueno, pienso yo que no ha acabado porque seguiremos como todas las batallas en la vida. Yo creo que hoy en día la mujer tener derecho al voto, el matrimonio igualitario existir, todo ha sido batalla y nunca hemos dicho hasta aquí, y vamos a seguir jodiendo. Y seguiremos hasta que lo logremos en la... Porque para mí, pues ahora mismo niños que yo amo, como mi sobrina y mi sobrino, pensar que mi hermana los obligue a dejar de ser heterosexuales y a decirle a mi sobrina, no te pueden gustar los niños porque está mal, o a decirle a mi sobrino, tienes que ser trans, porque es lo que tienes que ser, pues no sé, me parecería que yo, como responsable, como mujer responsable, sacaría cara por ello. Y por ende, como ciudadana responsable, me parece que hay que seguir sacando cara por nuestra niñez en mi país. Y obviamente en todos los otros países hermanos latinoamericanos, latinoamericanos, porque lo que hacemos allí, ves como pues rebota en los otros lados, lo bueno y lo malo. Y ustedes en Puerto Rico tienen matrimonio igualitario, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Nosotros no tenemos. Bueno, acá, yo estoy en Madrid aquí sí, pero en Chile no, en Chile aún no lo tenemos. Ok, ¿tú vives en Madrid o vives en Chile? Yo veo en Madrid, estoy en Madrid ahora, de hecho. Ok. Y yo veo las diferencias también, o sea, hago la comparación entre Madrid y da igual, así incluso te aplauden, no sé si eres lembriano. Claro. En cambio en Chile, claro, todavía no hay ni matrimonio, pero bueno, olé por Puerto Rico que tienen, ya se me pegó el olé, pero que tienen matrimonio igualitario, o sea, en Chile está. Sí, no, y en Puerto Rico no solo matrimonio igualitario, o sea, en Puerto Rico, bueno, siento yo, y cada cual, pero al menos en mi caso siento yo que uno tiene, hay mucha libertad de la gente caminar, tú sabes, manifestada y manifestada y manifestada desde la manera que quieran, o sea, sí, sí es, es que no hay ese señalamiento quizás que uno ve con otros países hermanos latinoamericanos que dicen, qué terrible, que no, en Puerto Rico eso no existe, incluso está como muy mal visto. Sí, yo me sentí muy libre en Puerto Rico, salí, veía así, no sé, como mucha libertad, por eso me gustó Puerto Rico, que es súper enamorada de esa isla, así que eso. Qué bueno. Bueno, vamos llegando al final y no sé, pon una canción que te guste, la que tú quieras, una canción de libertad, una canción que te guste de niña, que tenga que ver también con el mes del orgullo, no sé, algo que te, o que no, no sé, lo que tú quieras, así. Voy a poner, bueno, y puede ser una mía, porque a todos han puesto cosas mías, pero voy a poner una canción mía que nada, se llama Bailemos un Blues, y que, bueno, que es una canción que escribo y que habla sobre esta pareja que se enamoran perdidamente y que empiezan a darse cuenta al salir al mundo pues que había todavía muchos señalamientos y que todavía había un montón de cadenas que romper y por eso en vez de querer salir a bailar una, la canción que les dé la gana bailar, pues siempre todavía siguen bailando un Blues. Un poco por ahí nace la canción y que en este mes, pues, es una canción que para mí simboliza muchísimo y que ojalá y, bueno, que no solo que la disfruten, sino que vivan este mes con la intensidad que merece. Es un mes que no solamente es para las personas que son parte de esta maravillosa comunidad llena de colores, sino también para todas las aliadas y los aliados que nos han ayudado porque es imposible que logremos estos derechos igualitarios solamente las personas que les afectan, sino ha sido por medio de todas estas alianzas de personas que están conscientes de que el mundo está lleno de diversidad, de colores y de gamas, de maneras de pensar y de vivir, de sentir, pero que al final en esa burbuja de amor todo es más fácil de alguna manera. ¡Oh, qué lindo, burbuja de amor! Me acordé de Juan Liger. Bueno. Oye, no, es muy inspirador hablar contigo, la verdad. Se nota que estás muy metida en el tema del activismo también y eso, tienes mucha razón de lo que hablas de los aliados. La aliada, le aprovecho de mandar un saludo a mis padres que han sido mis grandes aliados y que son los principales motores. Yo creo que te apoye tu familia en un camino así, en un camino diferente, como puede ser estar en la comunidad gay o ser lesbiana o lo que sea, es primordial el apoyo de la familia. Así que todos los padres apoyar a su hijo y eso, ¿no? Los aliados, como dice Kani, es algo que no lo hemos hablado en este programa y es muy importante, es muy importante. Es primordial así. Es primordial. Para mí, yo siempre digo que sin las personas, sin ese círculo inmediato, es imposible el poder caminar sin tener personas que te abracen tal y como eres, que te quieran, que te puedan comprender y que puedan caminar de la mano contigo, porque, bueno, pues al final, todos los días hay una batalla, tristemente, pero sigue siendo así. Todos los días hay una mirada o un comentario o un algo que es una nubecita, como siempre, una nube que aparece y que tú dices, bueno, va a durar cinco minutos y se va a ir, pero esos cinco minutos son cinco minutos, pues, de mierda. Y esos que están alrededor de uno son los que hacen que no sean así. Así que son siempre necesarios y sí, les aplaudo muchísimo, no solo a tus padres, a todos los familiares también que tengas, que tengo, amigos, las personas que siempre rodean a uno, que hacen, que comprenden la lucha y que comprenden y se sensibilizan con ella y no solo desde afuera, sino que están dispuestos a caminar con uno. Mira qué lindo, importantes y profundas reflexiones para terminar aquí el programa. Estamos aquí, llegamos al fin de conversaciones de divas con esta diva boricua, ella es Cani García, estamos en el mes del orgullo LGBTQ+, y donde cada semana estaremos con una invitada, invitado diferente. Vuelvo a despedir a Cani, aquí estuvimos con ella, que te queremos agradecer un montón este ratito que tuviste con nosotros, nos inspiraste mucho. No, no, perdón, te interrumpí, dime. No, 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 iba a decir que, no, no, que gracias a ti, era lo que iba a decir, que gracias a ti, que por favor, que el gusto es mío. Y nada, ay, me encantó lo que hiciste con este man, así fue que conocí de tu música. Amor libre. También Super Pride, Super Pride. Sí, me encantó el video, todo, fue súper lindo, y de ahí fue que descubrí tu música, así que gracias a él también, que no solo un súper aliado, un súper activista, y un súper ser humano, aparte de un gran músico, y me encanta cuando, cuando, pues, cuando otros artistas hacen que uno se dé cuenta que no conoce todavía ni la mitad de la cantidad de gente haciendo cosas extraordinarias como haces tú, así que gracias a él, porque por ahí fue que te conocí, y gracias a ti también por lo que haces, y bueno, por este rato tan bonito. Ay, no, muchas gracias a ti. Yo te conocí en una tienda en Miami, estaba ahí como buscando, y de repente, ¿qué está sonando? Y fui a donde la vendedora como, ¿me puedes decir qué es esto? ¿Sí? Y ahí me dijo Cani García, y yo, ay, 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 ahí te anoté. Qué linda, qué bien, qué bueno. Y eso, sigan en compañía de los 40, nos despedimos, y recuerda que este programa lo escuchas los martes a las 20 horas, con repetición los viernes a la misma hora, y también los podrás escuchar pronto, en los 40.cl. Soy Javier Amena, y volvemos a escuchar la próxima, y nos volvemos a escuchar la próxima semana con más conversaciones de divas. Bye. Los 40 presentó Conversaciones de Divas con Javier Amena. Celebra en la 101.7 el mes del orgullo LGBTIQ+. A la grande viva del ambiente, tú serás mi dama de honor. Conversaciones de Divas Solo por Los 40.